Bueno, estas agrojornadas ya son un clásico de encuentro entre todos los integrantes del sector productivo, o sea, quienes tienen los conocimientos y las actualizaciones técnicas como quienes las necesitan. Desde ese punto de vista es la primera jornada masiva del año que tiene lugar en la ciudad de Córdoba, en un marco y en un año realmente especial en donde, bueno, vamos a tener algunos condimentos marcados por la política que van a tener seguramente una influencia sobre las decisiones que tenga que tomar el productor agropecuario en esta próxima campaña. Tenés la posibilidad de ser disertante en esta agrojornada, vas a hablar de logística de cosecha. Sí, así es. Hemos traído este tema preparando el terreno para lo que va a ser la cosecha, que está en sus pasos incipientes ahora al 20 de marzo en nuestra provincia, las primeras máquinas trabajando en el marco de una cosecha que, si todo sigue bien, se caracteriza como récord en su volumen de producción. Desde ese punto de vista quisimos traer un análisis nuevo desde la Bolsa de Cereales de Córdoba en cuanto a lo que significa desde la logística una cosecha récord. Así que un mensaje para los productores, una caracterización de qué impacto tiene una cosecha récord sobre la logística y los caminos por los que se mueve la producción en nuestra provincia, son algunos de los temas que vamos a repasar junto con los niveles de inversión que ha tenido que hacer el productor para lograr esta cosecha récord y cuál es el impacto que esto genera en el fisco, en el Estado y en el valor bruto de la producción. Los niveles de inversión asociados también a lo estratégico, ¿no? Por supuesto. Todo marcado por lo que es la oportunidad de hacer una producción sustentable desde lo económico, desde lo ambiental y desde lo social. Así que teniendo en cuenta indicadores económicos como lo fueron los márgenes en pre-campaña, en pre-siembra, bueno, ver cómo esas decisiones se fueron materializando en una siembra que hoy por hoy es la más alta de la historia con maíz en la provincia de Córdoba, ¿no? Así que sustentabilidad desde todo punto de vista en esta campaña en Córdoba. Justamente en esa materia se ha ido evolucionando. Antes quizás no se ponía el foco en esto, pero ahora es sumamente importante para poder lograr cosechas mejores y aprovechando los recursos. Exactamente. El productor lee que el ambiente nos exige, que la sociedad nos exige. Afortunadamente los precios acompañaron para que el productor pueda hacer esa lectura y migrar de un cultivo muy noble, muy plástico como es la soja, hacia un cultivo que brinda mayor sustentabilidad como es el maíz, pero que normalmente es más caro de producir. Así que estamos haciendo un paneo de cuál es el impacto de este precio y en las decisiones del productor y cómo esto fue acompañado afortunadamente por buenas condiciones climáticas que permitieron configurar una cosecha récord.